Bueno, aquí le escogí una gallina de muy buen cruce, de pico y espuela, de buenos padres, tanto de padre de un excelente gallo, la mamá de esta gallina también es muy excelente, donde los hermanos han peleado súper bien. Bueno, se la escogió esta pollona para ponerle al gallo cuarto de redonda. Bueno, aquí está, espero que les guste, les saludo a su amigo Juan Carcelen, más conocido como El Cabito. Bueno, aquí tenemos el cuarto de redonda, esto es un gallo puro, 100% puro, texano, originario de Texas, Estados Unidos. Gracias a mis amigos que me lo enviaron. Bueno, aquí seleccionada esta hermosa polla, gracias a Jorge, a Beto, gracias a Paul, por este hermoso ejemplar que me envió. Bueno, aquí está ya apadreando, con una gallina de un año y medio, y ahí le metimos una gallina lisona, muy fina. Este es el gallo cuarto de redonda, este es un 100% puro, muy buen texano. Felicidades a todos mis amigos por su día o el día del padre, bendiciones, muchos éxitos siempre. Aquí estamos.